¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo un vídeo de Genshin Impact, ¿vale? Porque si habéis visto mi pestaña de comunidad, ¿vale? Se me ha escacharra el mando, ¿vale? Uno de los gatillos del mando de la Xbox, que es el que uso para el PC. Y pues no puedo seguir grabando especialmente Monster Hunter, ¿vale? Que nos tocaba ver el canal. Bueno, pues tendremos que retrasarlo un poco y para ello, mira, me ha dado la excusa para hacer un vídeo para ver un poquito las cosas de Fontaine nuevas, ¿vale? Que hay, bueno, nuevas, las de la 4.0, Fontaine es nuevo en general, ¿vale? Porque quiero, bueno, aprovechar ya que estamos, ¿no? Voy a explicar un poquito las cositas que a mí me han parecido más interesantes porque las hay, las hay, ¿vale? Me parece, de momento creo que se va a quedar como mi región favorita. Ya veremos al final del juego cuando salgan todas, ¿vale? Para que veáis lo de la pieza que os he dicho hace un momento. Aquí la tenéis. Como veis, esto se está moviendo muchísimo. Y esto de aquí, esta piecita, también veis que se mueve, ¿vale? Pues esto es lo que hace que cuando le das al click del mando, básicamente, active el botón, ¿de acuerdo? Ya he pedido las piezas, me tienen que llegar el viernes, ya lo puse en la pestaña de comunidad. Así que, bueno, hasta entonces vamos a ir haciendo otras cositas, ¿vale? De momento será lo del Genshin, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito las cositas de Fontaine que más me hayan llamado la atención. Me cambio de sitio y empezamos. Vale, a ver, pues ya estamos en Fontaine. Como veis, estamos delante del dominio de artefactos. De artefactos, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a mirar primero esto porque este dominio me costaba un poquito en su momento, ¿vale? Cuando llegué a Fontaine y cuando le puse a Fischl el set este de aquí, ¿vale? El de el daño a la habilidad elemental, como que me lo pasaba más fácil. Venga, vamos para allá. Usamos la técnica del saltito este de los personajes que lo tienen, ¿vale? Aquí usamos esto porque igualmente en la rotación lo tendré. Hago dash, le doy a la F y me pongo justo detrás. Venga. Todos paralizados. Ala, empezamos rápido, ¿eh? Las dos es de Yelan, que la tengo C1. Tíralo. Y, ala, me pongo a hacer esto. A ver si uno me da con el hielo medio. Claro. Claro que se muere muy rápido. O sea, esa mierda tiene mucho tracking. Vale, a ver. Cuidado porque esa tía me puede congelar ahora, ¿eh? Vale, solo queda ella. Venga. A ver, señorita. ¿Se va usted a la mierda? Se va a la mierda, ¿no? No, vaya a ser ya la mierda, coño. Como aguanta esta pava. A veces se junta y es más rápido. ¿Cuánto he hecho? 48. Bueno, no es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero ya os digo, a veces esta tía se junta, ¿de acuerdo? Como veis, siempre vais a necesitar dos rotaciones, ¿eh? Para este dominio. El caso es que este set de artefactos... Joder, ahora no me ha tocado ninguno de este propio set. Vale, este set. Como veis, te da más 20% en daño a la elemental de base. El de cuatro piezas te da más 25 adicional de base. Y si está fuera del equipo que Fisil deja el Oz y se pira, pues son 25 más. O sea, me estáis entendiendo que es un busteo para la habilidad elemental que flipas. Y de sub-stats no está demasiado bien. Esta flor sí. Esta flor me salió bastante buena, la verdad. Esto me gustaría que fuera distinto. Estoy buscando más críticos, ¿vale? Pero bueno, me tiene 19 de ataque. No está mal, ¿vale? Esto es una basura. No me da nada. Solo lo tengo por el ataque. El reloj, que es de otro set. Como veis, 32 de daño crítico, ¿vale? 3% de probabilidad. Está de puta madre. Este reloj es increíble. Y esto que sí que me salió bastante bien con la probabilidad y 20 de daño, ¿vale? Este me salió bastante bonito. Entonces tengo que cambiarle la pluma y el reloj. Pero básicamente, aunque la pluma y el reloj estén hechos una mierda, este set ya está dándome un poderío que no me daba el set de Fischl que tenía antes yo puesto. Que era el de electricidad, de reiniciar los cooldowns e historias, ¿vale? Así que, bueno. Por ahora te diría que lo que he probado yo, ¿eh? Porque no tengo al Inei, al tío este. No voy a tirar por él porque no me gusta, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de los banners. Y básicamente, como solo lo he podido probar con Fischl, pues me parece la hostia. ¿Vale? El set. El otro set que es el para el Inei o también para el Traveler creo que le puede servir. No los voy a probar de momento porque no hay ningún personaje que a mí me sirva que vaya bajando la vida porque tampoco tengo a Jutao y de todos modos creo que no sería ni su mejor set, ¿vale? Entonces, ya que estamos aquí en los banners, vamos a hablar de ellos, ¿de acuerdo? Yo como voy a esquipear este, voy a esquipear el del rerun del Zongli también. Voy a esquipear el de los dos que se vienen después, que será el Nubilet este y un tío que pega puñetazos que también es de catalizador o algo así. El Nubilet está guapísimo, por cierto. Mete un Kame de agua muy raro. Bueno, ya lo veréis, ¿vale? Si lo queréis buscar en YouTube, que está. A mí no me acaban de interesar ninguno de estos, ¿vale? Yo me voy a esperar para Focalors, ¿vale? Para Furina. Al principio, la primera vez que la vi en el puerto sí que me gustó bastante, ¿vale? Pero luego vi de que malo iba y no me gustaba tanto, ¿vale? Así que, bueno, Najira sigue siendo mi arconte favorito por ahora, ¿de acuerdo? Pero ya veremos, hay que desgranar más la historia de Furina y ya lo sabremos. Entonces, todo esto me está dejando, ¿vale? Que voy a poder tirar por Furina. Y me gustaría también tirar por la señora esta que es su guardaespaldas o algo así. Y la que es que combate ahí en los juicios, en los duelos que se hacen antes de un juicio, ¿vale? Para quien quiera defender su honor o no sé qué. Esa tía, lo que pasa que no tengo yo muy buenas espadas que digamos, ¿vale? Vamos a mirar mis espadas. Tengo, mira, tengo espadas, tengo esta y esta, ¿vale? De cinco estrellas y las demás pues son un poco caca. Lo mismo le sirve la espada esta. No lo sé, la espada negra a la chica esa, pero ya veremos. Así que en principio quiero ahorrar para esa señora y su arma, ¿de acuerdo? Y para Furina y en Furina no le tiraré el arma, ¿vale? Así que, bueno, por ahora mi intención de Baners es esa, ¿vale? Y ya está. Entonces, ya que tenemos el agua aquí, vamos a tirarnos un momento porque vamos a ver ciertas cosas interesantes. Y esto es lo que más me ha gustado de la actualización, ¿de acuerdo? Que tú te tiras al agua y puedes bucear. Y encima que, bueno, esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Ya no es novedad, no se lo cuento a nadie nuevo, que tu barra de estamina aquí en el agua no está. Simplemente aparece cuando haces dash, ¿vale? Y que ese es azul y aunque se te agote no te vas a ahogar, ¿vale? Y lo mismo pasa en la superficie. Esto solo pasa en esta zona que es todo mar como azul, ¿vale? En todo esto pasa solamente. Ahora iremos a hacer algunas diarias que veo que están debajo del agua algunas y aprovechamos para hacerlo, ¿vale? En esta zona que está más oscurecida no se puede, ¿vale? Pese a que también es de Fontaine. Pero como colinda aquí con Sumeru, pues supongo que han querido que esta parte no se pueda, ¿vale? Entonces, lo impresionante de aquí, de debajo del agua, ¿de acuerdo? Es que yo juego juegos de agua, ¿vale? Rollo Subnautica, rollo Man Eater. Y en ninguno de ellos se ve tan bonito como aquí. O sea, el puto Genshin apareció en un juego mejor que juegos que están dedicados exclusivamente a eso. Y a mí me parece la hostia el tema, ¿vale? O sea, esto es que es precioso, es puto guapísimo, ¿vale? Entonces, vamos a ver una cosa. Si vosotros veis, yo ahora, quiero por ejemplo ir a la superficie, ¿no? Pues voy a la superficie y separa al personaje. Por alguna razón, cuando lo haces con Traveler, es bastante curioso porque hace como un salto de delfín y sigue, ¿vale? O sea, me parece bastante curioso. No sé por qué lo hace ella y otros no, ¿vale? No sé por qué le han creado la animación a ella. Y no sé si tiene algo que ver con la habilidad nueva de esto, de cómo se llama. A ver, vamos a mirarlo en sus talentos. Con la E, ¿vale? Esta cosa, el Arge Neuma y el Osea, creo que era el otro. No sé si tiene algo que ver con esto. De hecho, lo podemos comprobar enseguida. Vale, como vemos, Lineth también tiene, ¿vale? En sus habilidades. Correcto, aquí es. Tiene también Osea, ¿vale? O sea, a ver si tiene algo que ver con esto. Yo lo dudo un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Pues sí, también lo hace. O sea, no es solo Traveler, ¿vale? O sea, los que tienen este tipo de energía como que pueden hacer este tipo de salto en el agua especial. Vale, vale, vale. Está guapísimo esto, entonces. A ver, ¿y para arriba? También. Vale, vale, o sea que solo son estos. Por aquí creo que hay energía Osea o Neuma de esta. Vale, sí, efectivamente aquí delante tenemos un poquito de esta energía, ¿vale? Joder, se me ha caído la stamina. Bueno, no pasa nada. A ver, la vamos a coger. Vale, la tengo. Y ahora tengo al lado una bolita. Entonces, yo ahora podré hacer los saltos como lo hacen los otros dos. Vamos a probar. No, se me para el personaje igual. O sea, que esto de nadar y hacer el saltito es exclusivo de personajes que tengan, por naturaleza, la habilidad de Neuma hostia o como se llame esa mierda, ¿vale? Muy bien. Yo te reitero que no le tienen nada que envidiar a juegos como Subnautica o Man Eater. De hecho, al revés. Creo que esos juegos le tienen que envidiar a Genshin porque esto es precioso. Voy a buscar un tornado de peces, ¿vale? Un remolino de peces que genere haciendo un puzzle porque es muy guapo, ¿vale? Y pues ya que estamos, os lo enseño. Buah, mira eso, tío. Y es que hay caballitos de mar. Esto es un puto enemigo, ¿vale? Es guapísimo. El diseño de este juego, o sea, de Fontaine es la hostia. Es guapísimo. Y ya está, ¿veis? Bueno, a ver, me sacan un poco de vida. Pero es que al final también da un poco igual porque luego tienes los peces que te quedan. Venga, ala, acabaos. El combate no es lo más apasionante del mundo, ¿vale? Porque, bueno, es un combate muy genérico que con cualquier personaje haces bien, ¿vale? Y ya está. Ahí, mira, y tenemos bosses. Que esto es lo que me ha flipado a mí un huevo también. Que tenemos putos bosses. Mira esa mierda. Eso es un puto boss. Señor, cangrejo. Vale, y este tío me tira cosas, ¿vale? Tenemos que hacerlo con lo del escudo. Ahí está, me tira un pez. Lo pillamos al pez y se lo devolvemos. Venga. Ahí está. Y a este pavo le van a ir saliendo escudos. Cuidado. Cuidado. Le he sacado 54 capoca. Broma, eh, tío. Venga, caballero. Tíreme otro pez. Ahí. Lo intercepto. Se lo tiro. Si os habéis fijado, son peces de los que usamos para la pesca, ¿vale? Peces que podemos tener nosotros en nuestra relaja tetera. En el banco de peces ese que hicimos. Vale, lo he pillado. Se lo vuelvo. Joder, qué pesadito, ¿no? Que estamos jugando al ping pong. Vale, ya está. Fuera. ¿Y este ahí me da algo? A ver. Vale, fragmentos de esos. Bueno, para mejorar, supongo. Nadando a contracorriente. Que lleguemos al destino en el tiempo indicado. A ver. Vale. Esto nos va a activar alguna corriente porque hay una mecánica de corrientes en Fontaine. Vale, que es bastante chula. Por ahora no parece que lo esté haciendo. Vale, vamos a seguir esto. Poco mierda si no me salen corrientes porque quería enseñároslo, ¿eh? Vale, aquí tenemos otro ojito. No pasa nada ahí. Ok. Eso es para otra prueba del mundo en sí. Esa aquí ya está. Pues no habían corrientes. Bueno. De todos modos, como habéis visto, es una diaria muy cómoda de hacer, ¿de acuerdo? Vamos a buscar estos peces. A ver si me acuerdo yo dónde están. Vale, el remolino de peces está ahí delante, ¿vale? Ya lo he localizado. Pero antes vamos a entrar aquí un momento, ¿vale? Porque acabo de desbloquear el puzzle este, ¿vale? Dándole a eso de ahí. Y ahora, pues teóricamente aquí podríamos entrar, entiendo. Interactuar. Y este de aquí lo puedo dar. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar aquí que tenemos un hidróculo de esos. Me han mandado una hostia los cabrones. Vale, hay vídeo y todo. Bueno, supongo que es un vídeo de que te enseñan la sala por dentro. Tampoco es un gran vídeo. Ok. Cofre valioso. Perfecto. Y nos llevamos el hidróculo, ¿vale? Ahí, de gratis. Muy bien. Venga, pues vámonos. No puedo pasar si estoy volando. Vale, pero si no lo estoy... Sí, ok. Bueno, bien curioso. Vámonos al remolino ese que estaba ahí delante. Go. A ver, este remolino de peces lo generé con esta concha de aquí, ¿vale? Como veis tiene tres pilares, ¿vale? De estos a los que tienes que llevar los bichitos estos que están desde el principio del juego, ¿vale? Entonces, uno se encuentra en ese barco. El otro en este y el otro en ese de ahí, ¿vale? Como veis, tiene bastante sentido, ¿no? Que cada uno se encuentre en un barco. Entonces, tú le das a esto, te aparecerá una cinemática que te saca estos peces, ¿vale? Y a priori te dices, hostia, ¿para qué me voy a meter yo ahí dentro, ¿no? Pero te metes, te metes. Te metes, los peces se apartan. Y aquí tenemos una cosa para... Como que nos teletransporta, ¿no? Vale, y nos saca el agua. Y esto, tío, esto nos sube. Mira lo que coño nos está subiendo, ¿eh? O sea, es que Fontaine es tan guapo, tío. Es guapísimo, Fontaine. Mira, desde aquí vemos la pirámide del desierto de Sumero, tío. Es que... Y esa torre de ahí, tengo unas ganas de que vayan desbloqueando cosas para saber qué es. Vale, y esto nos deja aquí arriba. Que aquí arriba, en teoría, creo yo que había un... Un hidróculo de esos, ¿vale? Y ahí al fondo, ahí donde está el visor, ¿vale? Ahí tenemos otro hidróculo, ¿vale? De estos, con un cofre de nivel 3. Aquí teníamos el cofre, ¿de acuerdo? Estaba aquí. Ahora ya no está porque ya lo ha abierto, lógicamente. Yo creo que por aquí sí que se puede, ¿eh? Mira, de hecho sí, ¿vale? Me han llegado los... Los saltitos, ¿vale? De... Bueno, las subidas del escaramus. Entonces, el hidróculo estaría aquí. El último, ¿vale? Vale, pues aprovecharemos que estamos aquí arriba con esta bonita, preciosísima vista, ¿vale? A decir lo que más me ha gustado de Fontaine, ¿vale? Hacer un pequeño resumen. Digamos que tiene muchos vibes, ¿vale? De Mondstadt. Y Mondstadt fue mi... Fue mi... ¿Cómo se dice? Mi región favorita, ¿vale? Me gusta también, excesivamente, que hayan puesto que no te gastes la estamina en el agua. Que puedas bucear, que no tengas limitación, ¿vale? Eso estaría bien que lo hicieran en todo el mundo porque me parece un poco absurdo que, bueno, salgas de aquí y quieras ir nadando a un lado y se te ahogue el personaje. No, ponerlo en todos lados, ¿vale? Por lo menos a partir de ahora en regiones futuras, ¿de acuerdo? Es simplemente poner una barra de estamina ilimitada, ¿vale? No te cuesta nada y, bueno, pues todo lo que hayamos explorado ya antes de Fontaine ya lo tenemos, ¿no? O sea, irnos a una isla nadando ahora que esté en China del Iyue, pues te da igual ir nadando. De hecho, si quieres ir nadando es tu problema, ¿no? Más tiempo vas a perder que usando un TP o haciendo los puentes de hielo, yo que sé, con las Ayu, ¿sabes? Y de momento, lamentablemente, solo tenemos esta pequeña zona, ¿de acuerdo? Aunque, aunque por supuesto, con las actualizaciones seguro que nos van a poner más cosas. En la 4.1 seguro que viene, pues este trozo de mapa o este de arriba donde están las islas esas cubo folotando o yo que sé. Esto se va a ir expandiendo 100%. Y va a ser una gozada explorarlo todo. A mí, desde luego, que la ciudad, el rollo Stingpun que llevan los bichos, todo esto, me parece impresionante. Es mi región favorita, sin duda, por ahora. No Arconte, pero sí la región, ¿vale? Así que ya está, lo dejaremos por aquí. Dejad un like si os ha gustado también. Os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y uve.